Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. En esta ocasión vamos a ver el movimiento relativo. En particular vamos a estudiarlo con un bote cruzando un río. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Deseamos que un bote cruce un río de 14 metros de ancho y llegue justo al frente de donde partió, o sea, sabiendo que la rapidez del bote es de 1.5 metros sobre segundo. ¿Se imaginan el bote? ¿Se imaginan el río? Para este problema consideremos dos casos. Uno, cuando el agua no se mueve, tenemos aguas tranquilas, o sea, no hay corrientes. Y otro caso, cuando el río tiene corriente con una velocidad de 1 metro sobre segundo. En los dos casos, lo que requerimos es saber qué velocidad debe de tener el bote para llegar justo enfrente de donde parte al cruzar los 14 metros de ancho que mide el río. Veamos una simulación de estas dos situaciones. Veamos el primer caso de este problema. En el primer caso, las aguas están tranquilas. El río está totalmente quieto. No hay corriente alguna. Entonces, el bote lleva consigo una velocidad que apunta directamente al frente de él. Si nosotros nos fijamos en el sistema de referencia que estamos eligiendo, la componente de esa velocidad va a ser solamente a lo largo del eje Y. Está claro que para este problema simplemente dirigiéndose hacia enfrente llegará el bote sin ningún problema. Ahora analicemos el segundo caso. En este segundo caso, el movimiento que tiene el bote ahora ya no podemos considerarlo solamente con una componente debido a que las aguas se están moviendo al lado derecho con una velocidad de un metro sobre segundo. Si nosotros utilizamos la impresión ya hubiéramos sabido sin hacer este diagrama que si las aguas se están moviendo el bote entonces, aun cuando tiene una velocidad de 1.5 metros sobre segundos con respecto al agua no va a poder alcanzar el frente porque el agua lo va a arrastrar. Yo creo que han visto alguna película o han estado en situaciones donde ustedes nadan para un lado pero la corriente puede llevarlos para otro. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la velocidad que debe de llevar el bote con respecto al agua para que la velocidad resultante apunte directamente hacia enfrente? Hagamos entonces este problema de una manera algebraica ya que tenemos una muy buena idea de lo que debemos de hacer. Para resolver este problema requerimos de lo que se conoce como transformaciones galileanas o simplemente transformación de Galileo. Estoy presentando dos ecuaciones. la primera está relacionada con la transformación de Galileo para la posición y la segunda es para la velocidad. Debemos de tener mucho cuidado sobre la limitación. En el primer caso R y en el segundo B no están primadas que están en el lado izquierdo. Esto hace referencia a un sistema que hemos elegido previamente. Supongamos que ese sistema puede ser el de un observador fuera del agua alguien que se encuentre en el muelle. R' y B' están referidos a un sistema de referencia distinto al primero. En este caso puede ser el agua. En este caso es la posición y la velocidad con respecto del agua. el segundo término en ambas ecuaciones está involucrada la velocidad del otro sistema de referencia que es el agua. Entonces al hacer nosotros una distinción clara sobre el sistema de referencia que nos estamos refiriendo resolver problemas de este tipo no son complicados. Veamos. Analicemos el primer caso. En el primer caso el bote con respecto al agua solamente tiene una componente y es en Y. Como solamente tiene esta componente entonces esta cantidad representa la rapidez del bote que es de 1.5 metros sobre segundo. La velocidad del agua como estamos con aguas tranquilas entonces es igual a cero. la velocidad que encontrará un observador fuera del agua pues es simplemente la suma de estas dos cantidades. Así la componente final para la velocidad que se obtiene para un observador fuera del agua pues solamente tiene componente en Y y va a ser de 1.5 metros sobre segundo. Analicemos el segundo caso. En el segundo caso nuevamente el bote está con respecto al agua con una velocidad que tiene componente solamente en Y de 1.5 metros sobre segundo. Pero en este caso ahora el agua lleva una corriente en dirección X y su valor es de 1 metro sobre segundo. La velocidad final que es lo que vimos en la simulación va a ser diagonal ya no va a ser horizontal ni va a ser vertical va a ser la suma de estas dos. En X va a tener la velocidad del agua y en Y la velocidad del bote sobre el agua. Así la rapidez del bote va a ser de 1.8 metros sobre segundo. Dense cuenta que la rapidez del bote se ve incrementada pasa de 1.5 a 1.8 debido a que el agua lo está arrastrando una parte de ella sobre el eje X por eso se incrementa la rapidez. El ángulo que va a tener este bote su trayectoria con respecto a la horizontal pues va a ser la componente que tiene en X entre la magnitud que encontramos de 1.8. Al hacer las operaciones encontramos que el ángulo es de 56.3 grados. Así un bote que con respecto al agua va de manera vertical y el agua va de manera vertical perdón y el agua va de manera horizontal el resultado va a ser un vector diagonal el cual se estará a 56.3 grados con respecto a la horizontal. Con estas ecuaciones ya hemos analizado los dos casos sin embargo este no es el problema que me están solicitando de resolver. Lo que me están solicitando es de que encuentre cuál es la velocidad del bote dentro del agua tal que la velocidad que observe alguien fuera del agua no tenga componente en X y solamente tenga componente en Y porque de esa manera va a llegar exactamente al frente de donde partió. Entonces usamos otra vez la transformación de Galileo para las velocidades y lo que tenemos es que voy a tener la velocidad del bote a lo largo de X y la velocidad de el agua. Lo que nosotros queremos es que la suma de estas dos cantidades sea un cero. La velocidad del agua a lo largo del eje Y pues es igual a cero. Así la velocidad que yo voy a tener a lo largo de Y va a estar dada solamente por la componente que tenga el bote sobre el agua. Dense cuenta que de esta ecuación lo que encuentro es que la velocidad a lo largo de X del bote sobre el agua pues va a ser igual a menos la velocidad del agua. Esto tiene mucho sentido. Si el agua va en una dirección para tratar de anular esa componente pues tenemos que ir en sentido opuesto. La velocidad que tenga el bote a lo largo de Y pues va a ser su magnitud por el seno del ángulo que forme con respecto a la horizontal. En este caso no sabemos cuánto vale. Entonces tenemos dos ecuaciones. Una para la componente en X que es la rapidez que tiene el bote sabemos cuánto vale 1.5 metros sobre segundo por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Eso tiene que ser igual a menos la velocidad de la que es de un metro sobre segundo. y la velocidad del bote que voy a tener con respecto a un observador fuera del agua va a ser la velocidad que tiene en el agua 1.5 metros sobre segundo por el seno del ángulo que tenemos que encontrar. Al hacer las operaciones encontramos que el ángulo en el cual debe de ir dirigido el bote forma 131.8 grados. Significa que tiene que ir ligeramente a la izquierda el bote y la velocidad que va a tener a lo largo de Y va a ser de 1.12 metros sobre segundo. Dense cuenta que la velocidad del bote con respecto al agua es de 1.5 metros sobre segundo. Pero como está una parte de ese vector su componente está en X para cancelar la velocidad de arrastre que lleva el agua entonces por ese motivo la velocidad que va a llevar a lo largo de Y va a ser menor a la que puede imprimir. ¿Están de acuerdo que con esta velocidad ya podemos saber cuánto tiempo tardará en su recorrido? ¿Lo pueden hacer? Yo creo que sí. Muy bien espero que les haya ayudado este video para ver el movimiento relativo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.